¿Qué ha ocurrido acá en el Banco Avevillenses? Bueno, buenas tardes. Efectivamente se nos presenta una situación desafortunada donde ingresan dos sujetos, incluyendo con arma de fuego algunos usuarios de la entidad bancaria en la zona céntrica. Es allí donde aprovechan para hurtarle algunos elementos, un dinero, y de igual manera hurtar un dinero perteneciente a la entidad bancaria saliendo de este sitio con rumbo desconocido. ¿De cuánto estamos hablando? En este momento se está haciendo por parte de la entidad bancaria el arqueo correspondiente para poder determinar qué suma fue la que se hurtaron de este sitio. ¿Y a las personas qué suma manifiestan ellos? Igualmente ya está el personal de policía judicial atendiendo cada una de las personas que fueron víctimas de este hecho y verificando el tema de la cantidad de dinero que le hurtaron a cada una de ellas para así mismo hacer, digamos, lo que el consolidado total. ¿Qué indicios tienen hasta el momento de los delincuentes? Bueno, tenemos alguna información de personas que presenciaron el hecho donde nos informan de dos personas, una ya veterana, digamos, una persona posiblemente de unos 50 años de edad, otra persona más joven, delgada, vestimenta, alguno de ellos con una vestimenta blanca, un suéter de color blanco, y se está haciendo la trazabilidad con las cámaras por las posibles rutas donde pudieron huir y con las versiones de algunos testigos para posiblemente realizar retratos hablados y de esta manera poder dar con la ubicación y captura de esos bandidos. ¿Se tiene información de que huyeron hasta cierto punto en una motocicleta y estamos manejando alguna información de que hay un vehículo involucrado en el hecho también? ¿Recompensa por lo que? Se está analizando y se analizará con las autoridades correspondientes para suministrar o buscar generar una recompensa que nos dé información acerca de los posibles autores del hecho. ¡Gracias!